yo estaba toscando aqui cortale un cantito para que no pegue cortale un pedacito no tu digas que es la chumita lo que es lo que he aprendido para el video no es que tu estaba estorbado ya le quiere partir el chaf ponle a la grama todavia le queda agarra ese yo lo quisiera levantar pero no no es malo es malo porque estamos como en el medio tenemos que subir asi yo creo que los carros van para allá porque asi ya cuando uno lo trae viste uno lo trae y da la vuelta y uno lo va mirando aqui y se lo deja caer viste ah yo se que es buen espacio mira todos los obstaculos que tiene todos esos pinches ventanas en el medio no 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 y si viene gente a mirar y si vienen los que venden no 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 que sube el sensor no quiere subir que sube el sensor no quiere subir quita la aceleracion ahi es la cosa es la cosa ya una vez que agarra le quita la aceleracion ya tu viste y lo mantiene mas o menos diri ese avioncito esta volando mejor si a ver que me voy a compro un casco por si acaso por si acaso ahi ahi despacito diri despacito quita la aceleracion un poco ahi ahi el aire le esta dando viste ves cuando viene esta bien asi es malo para bajar eh se queda ahi para ahi sabes que me es que lo bajaste al revés jose deberías de traerlo para aca de alla para aca de alla para aca bueno y ya puedo intentar eso de alla para aca yo pienso que si lo bajas de alla este pinche vato me asusta cabrrrrr yo creo que ese es me delaria para tirarlo ahi viste ay ay señor amado ayude ay venia el caliente y me vio a un chure aqui nos va a dar un cantazo de la porqueria Pero tú, tú le cambiaste la helice y es la misma que le picamos Y esa trabaja mejor que el mas grande ¿Viste? Vas a hacer los 50 ahorita para burlarlo ¿Por qué? Antes de que lo quiebre ¿Tú lo que le robar? ¿Usted subelo? No, 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 no no, yo no Yo armo la ra... mira si yo rompo ese avión Yo te doy el alargado Dispérate ¿Quieres probar este, subirlo? No, no, prefiero... no es que este es diferente desde aquí abras 300 dolares sin excluir el eje ay mi madre se apagó cuando pesó mira 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 viste el aire te lo levanto ahí chilling viste ahí ahora echalo para favor del aire para que vuele bien para el otro lado es la cosa ahí levanta la nariz un poquito es que este es diferente carnal me quiero hacer un nocturno oye diri el avioncito con una helice pequeña yo creo que trabaja mejor oiste ahí ya vamos a ver mira mira diri haciendo 3D mira 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 quítale vamos a dejar los árboles diri que tu eres especialista en eso echalo para acá suavecito manténlo suavecito ahí suavecito papa ahí hay un bajón tío de lo que sabe de lo que no déjalo 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 quietecito ahí vuelve a comer un rato practica diri eso es practica el trofé jajaja 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 ay señor la verdad que ustedes son locos jajaja 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 de allá para acá huela bien si jajaja 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 ¡Jajajaja! como la pasa a uno ¡Diddy! tu sabes que te va a bautizar ¡Diddy the dangerous man! ¡Noooo men! ¿Hah? No, yo no voy a subir ahorita, hágale un cristal que yo no voy a subir Yo creo que cuando salga el sol No, yo igual, tú nomás no vas a tener laberón Dime, el chico de arriba es bueno para un aloy Sí El va a ser más sólido Pero papá, pero dale con cámara, tú estás haciéndolo bien Practico un rato en el aire, don't worry